La verdad, muy contento de poder participar en este evento, que nos ha invitado la gente de la Secretaría, obviamente, de Tránsito. Bueno, participando, si bien este es un evento que nosotros en forma particular ya lo veníamos haciendo en forma anual, ya hace casi 3 años a esta parte, esta vez, obviamente, bueno, con la invitación, obviamente, de la parte de la Secretaría de Transporte, en donde, bueno, estamos brindando de alguna manera un servicio como para que, aumentar, obviamente, el nivel de concientización del mantenimiento de las unidades, en este caso, bueno, de lo que nosotros somos, obviamente, como decía recién, una de las empresas que de alguna manera tiene más relevancia en lo que es el rubro, bueno, en el caso de motos, digamos. Ahí están, que justamente tienen a gente de la empresa, en este caso, enseñándole a la gente al mantenimiento del motovéhículo. Sí, el servicio que hoy estamos prestando, justamente, es que, bueno, nuestro personal técnico de la parte de mantenimiento del servicio, estamos haciendo en forma gratuita el tema del cambio de aceite, ¿sí? Haciendo una revisión integral del tema de la unidad, como para, de alguna manera, dar algún diagnóstico también, y que después, cada uno, obviamente, de los propietarios de la unidad, ya sea en su servicio particular, o en el nuestro, obviamente, que para eso somos servicio oficial multimarca, digamos, en ese aspecto, pueda venir y dejar su unidad después, como para corregir cualquier situación que haya tenido la misma. Le hago una consulta. Al momento de ir a la concesionaria a comprar una motocicleta, ¿hay cierta obligación por parte de la empresa de decirle a la persona que compra que lo haga con un casco? Sí, por supuesto. O sea, a ver, primero y principal, es una ley nacional, que está hace varios años, en donde, justamente, a través de esta concientización, ¿sí? No solamente por la ley, sino que las concesionarias son parte importante, justamente, de este aporte. ¿Por qué? Porque se entrega, justamente, con la compra de toda unidad, un casco. ¿Sí? Pero esto más se refiere, aparte, obviamente, de la seguridad, que tiene que ver con respecto al uso del casco, se refiere también al tema del uso y el mantenimiento de la unidad, ¿sí? Eso también te da alguna línea de seguridad al momento de transitar, obviamente, por la ciudad. Así que, básicamente, en este caso, complementamos a esa línea de seguridad que proponen las concesionarias a través de la entrega de casco, el tema también de la importancia que tiene el mantenimiento de cada una de las unidades que circulan acá en la ciudad. ¿En qué se explica lo que pasa por ser el hecho de que cada vez se vendan más motos en Salta? ¿Tiene que ver con la financiación, con un apasionamiento de la gente de acá por la motocicleta? ¿Cuál es el sentido que le cuentan? En primer lugar, bueno, entendemos que desde hace un año, esta parte, no es tanta la cantidad de motos que se vendían, que se venden, mejor dicho, en este momento, obviamente, por la situación. Pero sí sigue siendo, con más razón, uno de los vehículos más económicos y con mejor adaptabilidad, justamente, para este momento de, sabemos, ley de crisis que estamos atravesando, en donde mucha gente, obviamente, por un tema de mantenimiento de la unidad, por el costo de la misma, se ha volcado a comprar el tema de estas unidades para poder movilizarse. ¿Desde el sector ven con alivio el hecho del cambio de gobierno y que se puedan revertir algunas políticas? Mirá, estamos todos a la expectativa, por supuesto, todos tenemos mucha esperanza de que todo esto se revierta, pero bueno, estamos con mucha expectativa de lo que va a suceder en el futuro. ¡Gracias!